Bienvenidos a la mejor empresa En instalaciones de seguridad electrónica Ventas, instalaciones y mantenimiento en cámaras de seguridad y CCTV Así como instalaciones de alarmas residenciales, vecinales, cercas electrificadas, controles de acceso, control vehicular, control peatonal, control y asistencia, puertas automatizadas, videoporteos, interfones, entre muchas cosas más Instalación de tuberías y canalización en todos sus proyectos que lo requiera Contamos con todo el personal necesario y sumamente capacitados, para atender su situación, instalación en caso que lo requiera Instalaciones ordinarias Instalaciones urgentes Instalaciones express Contamos con ayuda y apoyo de soporte técnico Soporte personalizado En este caso el técnico hará la visita técnica en el domicilio del cliente Soporte vía remota El técnico asignado hará una conexión vía web Mediante dos ordenadores Es necesario que el cliente cuente con un ordenador a la mano Soporte vía telefónica Esto será con una llamada Indicándole al cliente todos los pasos a seguir para programación, recuperación, etc. No lo dude más y contáctenos al teléfono 55 29 67 64 01 Donde con gusto los atenderemos Estamos ubicados en el Estado de México Servicio Técnico y CSTB Les da las gracias ¡Gracias!